hola gente de youtube como están? espero que estén muy bien bien mi nombre es Tupillon Tan y en el que estoy muy feliz por que voy a ir adicional a Autologio tengo por otra vez un youtube que se llama Botonet espero que te guste muchísimo este vídeo y ya comentemos bueno gente ya estamos y aquí ya tengo Logio Self de Botonet así que ya vamos a comentar con el vídeo y Logio Self ahorita no estoy acá te lo llamarás que linda pero igual así me miras es el botonet pero si me aman estás pendiente a que salgan mis vídeos sólo para comentarme algo feo ahí hay muchos youtubers famosos gente me está gustando muchísimo los youtube de botonet me está gustando mucho me gusta la coreografía del baile que están haciendo me gusta mucho todo el mundo quiere botonet todo el mundo quiere perpetuoso botonet no se para que lo ves si no te gusta como es que soy muy exagerado patético y que copio todo entre mas y gas haciendo spam te morderás el codo yo soy botonito el más bonito y que sigan hablando lo que quieran porque yo soy lo que quiero hacer me enredé que le copie el peinado a santi y mage nooo que quiero ser como a mi rodriguez allí están a mi rodriguez y tofía castro y varios youtubers que están ahí en los vídeos de botonet gente me está gustando mucho ahorita la canción los escenarios todo me gusta me está gustando muchísimo los vídeos de botonet me gusta mucho pero igual así me miras y 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